La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta de Juan, en el capítulo tercero. Si hemos venido siguiendo las lecturas durante este tiempo de Navidad, no nos extraña en absoluto que aparezca Juan, porque él, él es nuestro guía en esta parte del año. Cosa que me puede gustar a mí de nuestra santa iglesia es la manera como nos va dando en los distintos tiempos litúrgicos los guías apropiados. Isaías y Juan Bautista, por ejemplo, nos acompañaron la mayor parte del Adviento. Ahora, en el tiempo de Navidad, es Juan el Evangelista el que nos está guiando. Juan el Evangelista es aquel apóstol joven que además fue el último en morir. Es decir, Cristo lo llamó muy pronto al servicio del reino de los cielos y lo dejó mucho tiempo en esta tierra. Evidentemente, para un bien nuestro, por ese torrente de sabiduría que hay en sus palabras. Pero esa sabiduría ha alcanzado tal madurez por los prolongados años de oración y sobre todo de amor y de apertura a Dios en este hombre escogido y santo. Por eso, los escritos de San Juan creo que merecen una especialísima reverencia porque nos muestran la madurez de un amor que ha contemplado. La madurez de un amor que ha alcanzado su punto de tal manera que es difícil imaginar mayor altura en la palabra que la que alcanza este águila precioso que es San Juan. Ahora bien, en la lectura de hoy nos presenta frases breves como es su costumbre, frases que por su misma sencillez pueden pasar casi que inadvertidas. Tomo una. Este es el mandamiento de Dios que creamos en su hijo, que creamos en Jesús. Analicemos por un instante esa frase. Este es el mandamiento de Dios que creamos en su hijo. Apenas se detiene uno a analizarla, ya le empieza a parecer extraño. ¿Cómo es eso de que Dios me manda que crea? ¿Acaso la fe es una cosa que se puede mandar, que se puede ordenar? Mis amigos, en esto, como en tantas otras cosas, orienta muchísimo el analizar el origen de las palabras. Mandamiento. Mandamiento. Mandato. Mandar. En Colombia utilizamos mucho la palabra mandadero. Un mandadero es aquel a quien se le encargan unos mandados o unos mandatos. Pero para un mandadero diríamos un mandado. O sea que si nos damos cuenta, mandar en primer lugar es entregar algo al cuidado de alguien. Por ejemplo, hay que pagar estas facturas en la fábrica. Entonces, bueno, llamar al mandadero o al mensajero, también se podría decir, pero usemos la palabra con todo el respeto, la palabra mandadero. Llamar al mandadero y que él haga esa diligencia, encargar algo a alguien. Entonces, ¿un mandato qué es? El mandato es lo que se ha mandado, es decir, lo que se ha entregado. Y lo que Dios nos ha entregado no es menos que su Hijo. El mandado, el mandado, el mandadero, el mandamiento, el mandato, todo eso es Cristo. Cristo es aquel que ha sido enviado. Y entonces, el mandato que nos da, lo que nos ha entregado Papá Dios, es lo que despierta la fe en nosotros. Eso es lo que, de manera más profunda, significa esta frase. Que cuando nosotros recibimos lo que Dios nos ha mandado, y lo que Dios nos ha mandado es su palabra. Lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha entregado es su Espíritu. Lo que Dios nos ha entregado y nos ha mandado es su Hijo. Entonces, lo que espera y lo que quiere de nosotros es nuestra respuesta de fe. ¿Ves la profundidad? ¿Ves la hermosa profundidad de las palabras de Juan? Cristo es el don que Dios te da. Y lo que Dios quiere de ti, es que lo recibas con el amor con que Él te lo entregó.